Los BRICS fijan para su banco la tarea de crear nuevos nexos en países accionistas. La tarea del nuevo Banco de Desarrollo, NPD, del grupo BRICS consiste en crear nuevos vínculos a infraestructura y una mejor calidad de vida en los países accionistas, declaró el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, al inaugurar la reunión anual de gobernadores y gerentes del nuevo Banco de Desarrollo en su sede de Shanghái. La tarea de los BRICS consiste en unir, no en dividir. Cuando el grupo tomó la decisión de instituir el nuevo Banco de Desarrollo, perseguía el objetivo de crear una institución de los países en desarrollo y para los países en desarrollo, de tener un instrumento adicional de apoyo a la agenda de desarrollo común. Hoy día la tarea del banco consiste en crear nuevos vínculos, nueva infraestructura y nueva calidad de vida en los países accionistas, dijo citado en el canal de Telegram de su ministerio. Según Siluanov, el nuevo Banco de Desarrollo debe dedicar una especial atención a contribuir a la transferencia de tecnologías y la promoción de innovaciones, a solucionar problemas de la seguridad alimentaria y energética, a desarrollar la infraestructura y crear un potencial de desarrollo. Es importante que el nuevo Banco de Desarrollo siga abierto para admitir a nuevos accionistas que compartan nuestra agenda de desarrollo y también para cooperar con todas las organizaciones internacionales, agregó. El nuevo Banco de Desarrollo fue instituido por los países BRICS en 2014 para financiar los proyectos de infraestructura y desarrollo sostenido tanto de los miembros del grupo como de otros países en desarrollo. El nuevo Banco de Desarrollo empezó a funcionar oficialmente en Shanghái el 21 de julio de 2015. Al grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, planean unirse otros países, en particular, Argentina, Argelia e Irán, así como Indonesia, Turquía, Arabia Saudí y Egipto. Arabia Saudita se incorporaría como el noveno miembro del Banco de los BRICS. La incorporación de RIA reforzaría sus crecientes lazos con las economías emergentes que se proponen como una alternativa a las instituciones financieras lideradas por Estados Unidos. Según informó el periódico británico Financial Times, FT, el nuevo Banco de los BRICS, NPD, por sus siglas en inglés, con sede en Shanghái y conocido como el Banco de los BRICS, está en conversaciones con Arabia Saudita para admitir al país como su noveno miembro, una medida que fortalecería sus opciones de financiamiento mientras Rusia, uno de sus accionistas fundadores, enfrenta las dificultades causadas por las sanciones dispuestas en su contra por Estados Unidos y la OTAN. La incorporación del reino reforzaría los lazos entre el banco, que fue establecido por las economías emergentes más grandes del mundo como una alternativa a las instituciones de Bretton Woods lideradas por Occidente, y el segundo mayor productor de petróleo del mundo. En Medio Oriente, le damos gran importancia al reino de Arabia Saudita y actualmente estamos comprometidos en un diálogo calificado con ellos, le expresó el nuevo Banco de los BRICS al diario inglés en un comunicado. FT afirma que las conversaciones con Arabia Saudita se producen cuando el nuevo Banco de los BRICS se prepara para embarcarse en una evaluación formal de sus opciones de financiación, que fueron cuestionadas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El banco celebra su reunión anual los martes y miércoles. La participación de RIAD en el Banco de los BRICS se produciría en un momento en que también estrecha sus vínculos con Beijing. El presidente chino, Xi Jinping, elogió una nueva era en los lazos entre ambos países cuando visitó el reino a fines del año pasado, y Beijing fue el patrocinante y organizador de un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán para reanudar sus relaciones diplomáticas. El nuevo Banco de los BRICS fue creado en 2015 para prestar servicios financieros a proyectos de desarrollo en economías emergentes. Ha prestado 33 mil millones de dólares a más de 96 proyectos en las cinco naciones miembro fundadoras y ha ampliado su membresía para incluir los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bangladesh. El periódico británico estima que Arabia Saudita representaría a otro accionista con mucho dinero mientras el nuevo Banco de los BRICS evalúa su capacidad para movilizar fondos, después de que la guerra en Ucrania generó preocupaciones sobre la dependencia del Banco de la Sancionada Rusia. Como miembro fundador, Rusia tiene una participación de alrededor de una quinta parte de las acciones del banco. El nuevo Banco de los BRICS se vio obligado a dejar de financiar nuevos proyectos rusos para asegurar a los inversores que estaba cumpliendo con las sanciones dirigidas por Occidente contra Moscú. Las opciones de recaudación de fondos son lo más importante en este momento, dijo Ashwani Mutuo, director general de la Oficina de Evaluación Independiente del nuevo Banco de los BRICS, que se estableció el año pasado. «Estamos luchando para movilizar recursos», dijo en una entrevista. Mutuo, quien se negó a comentar sobre las conversaciones con Arabia Saudita, dijo que la Junta quería examinar instrumentos y monedas alternativos para atraer recursos. El nuevo Banco de los BRICS ha recaudado fondos de China en Renmini y buscaba recaudar randes sudafricanos este año. Moscú ha dicho que ve al banco como un instrumento para ayudar a aliviar el impacto de las sanciones occidentales y alejarse de las ventas de petróleo vinculadas al dólar. El primer ministro de Rusia, Mikhail Misustin, dijo en una visita a China esta semana que Moscú vio uno de los principales objetivos del banco como defender al bloque de sanciones ilegítimas del occidente colectivo. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, ahí, otro prestamista multilateral en el que China es el mayor accionista también congeló su negocio en Rusia el año pasado, aunque tenía mucha menos exposición. Según FT, los movimientos del nuevo Banco de los BRICS y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura revelan cómo incluso las instituciones que pretenden desafiar a las organizaciones multilaterales occidentales han cooperado en gran medida con las sanciones del sector financiero contra Rusia debido a su dependencia del acceso a la financiación en dólares. La agencia calificadora Fitch rebajó la calificación crediticia del nuevo Banco de los BRICS a doble A desde doble A en julio pasado, advirtiendo que el riesgo reputacional de su participación en Rusia podría limitar el acceso al mercado de bonos en dólares. Este mes, la agencia revisó su perspectiva para el Banco de Negativa A Estable, destacando los pasos que había tomado para mitigar su exposición a Moscú. ¿Por qué el nuevo Banco Global debe adoptar una agenda a favor de los pobres? Los líderes de los cinco países conocidos como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reunirán en Fortaleza, Brasil, este mes de julio para mantener su séptima ronda de negociaciones. A pesar de que ahora estos países despiertan un interés mucho menor del que despertaban entre los años 2009 y 2012, la puesta en marcha de una de sus primeras iniciativas institucionales de gran relevancia atrae un nivel de atención significativo, la creación del por el momento conocido como Banco de Desarrollo de los BRICS. Es de crucial importancia que los BRICS se comprometan a llevar su iniciativa más emblemática más allá del concepto tradicional de banco de desarrollo y trabajen para definir en detalle una agenda transformadora. Así, entre las principales recomendaciones de Oxfam para el Banco de Desarrollo de los BRICS se incluyen, el nuevo banco permite a los BRICS demostrar su liderazgo en la agenda en pro del desarrollo sostenible. El nuevo banco puede servir como plataforma para globalizar los esfuerzos de los BRICS para acabar con la pobreza y reducir la desigualdad, con especial atención a la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Los países BRICS deben contar con políticas de cooperación internacional explícitas, basadas en los debates públicos y respaldadas por una sólida capacidad institucional. El nuevo banco de desarrollo debe adoptar una estructura de gobierno democrática. El banco de desarrollo de los BRICS debe asegurar ciertas salvaguardias medioambientales y sociales y establecer mecanismos de información, rendición de cuentas y rectificación. Gracias por ver el video.